¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al no haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida En destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se había de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha curvó Cuántos años pasaron cual dulce quimera Cuando ni un desengaño mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía ¿Quién camina mi senda donde haya el dolor? Si el amarte tan solo es continua agronía Dios maldijo mi suerte y maldijo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque cures mil veces te me hace querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno maleno Yo maldijo mi suerte y maldijo tu amor Gracias ¡Bravo!